Buenas tardes a todos, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, primero que nada, quiero agradecer a los organizadores de Discoveries, en especial a Douglas Coleman. Este es el tercer año que me hacen la invitación de estar aquí en Discoveries. Bueno, el tercer año consecutivo que me hacen la invitación a hablar del proyecto PANUCO. Anteriormente había participado en otros proyectos. Entonces, muchas gracias y felicidades por estos 10 años que está cumpliendo la organización. Bueno, como ya mencionó Jorge, voy a hablar un poco sobre unas edades que obtuvimos recientemente en el proyecto PANUCO. La idea es dar también un poco, un cierto update sobre el proyecto, en cuanto a los avances de exploración, pero más que nada va a estar enfocado a las nuevas edades que obtuvimos. ¿No avanza? Ya, ¿no? Ah, ok, es así el otro lado. Bueno, este es el disclaimer, ¿no? Voy a hacer mención, voy a hacer por ahí algunos comentarios que pueden ser del tipo Forward Looking Statement. Como ustedes saben, pues, todo lo que presento aquí, mapas, figuras y todo eso están basados en interpretaciones de datos. Entonces, es común que caiga en este tipo de Forward Looking Statements, nada más como precaución. El contenido, les voy a hablar sobre la localización del proyecto, la cual goza de una infraestructura pues muy buena. Les voy a hacer un breve resumen de lo que es la actualización de recursos que tuvimos ahora en enero, muy reciente. Hemos hecho dos actualizaciones de recursos después del recurso inaugural que pusimos en 2022. Voy a hablarles del entorno geológico regional, básicamente a nivel provincia de la Sierra Madre, México en general, a ese tipo de escala, pero en forma muy breve tocaremos. Después veremos la geología del distrito, algo sobre la estratigrafía, lo que entendemos a la fecha, la parte estructural, conocimiento que tenemos y vamos a concluir con una introducción breve sobre las edades para poner en contexto lo que es, o más bien una introducción sobre la geocronología, la técnica de geocronología, argón-argón, para poner en contexto las edades que les voy a mencionar y por último las implicaciones que vemos en estas edades. Bueno, Pánuco, el proyecto Pánuco, a lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados, es un proyecto de mineralización epitermal, de oro-plata, con algo de contenidos de metales base. Se localiza 80 kilómetros al sur del distrito Sandimas, de la mina Tayoltita. Comparte muchas similitudes con Sandimas, particularmente la estratigrafía, las rocas huésped de la mineralización, son muy similares. El tipo de mineralización también es muy similar, son vetas de cuarzo, carbonatos, con rhodocrocita, rhodonita, que contienen altos valores de plata, oro, principalmente. Ahorita, bueno, pueden ver aquí la localización, bueno, el apuntador, aquí se ve un poco, aquí está nuestro proyecto Pánuco, les comentaba con respecto a la posición de paquete de concesiones, o el tamaño de las concesiones que tiene actualmente Vizla, pues es grande, no ha ido creciendo. En este año crecimos bastante, todavía hasta el año pasado, el proyecto Pánuco comprendía 7200 hectáreas, únicamente en esta parte pequeña. Sin embargo, ahora en este año, hemos hecho dos adquisiciones importantes, una fue, primero, lo que es la garra, es aquí en esta parte, que se encuentra básicamente en el centro, entre Sandimas y Pánuco. Este es un proyecto también de vetas epitermales, de hecho, la mineralización es muy similar a lo que vemos en Napoleón, en una de las estructuras que pudimos reconocer. Y adquirimos también unas concesiones al sur del proyecto Pánuco, estas de aquí, cerca de casi 11 mil hectáreas más, que lo llamamos el prospecto San Enrique. Entonces, el paquete de concesiones de Vizla ha crecido bastante, y como mencionaba John Mark hace un momento, ahorita es el tiempo de comprar, y yo creo que varias empresas estamos siguiendo esa línea, o vamos en esa dirección. En cuanto a infraestructura, es muy buena, la infraestructura de Pánuco es muy buena, hay caminos, hay agua, hay líneas de energía, una de ellas de alta tensión, una de las líneas de alta tensión pasa exactamente sobre lo que es la beta copala, hay acceso a mano de obra calificada, la gente en las comunidades es pro minería, de hecho, la gente en las comunidades, básicamente, no que presione, pero sí está constantemente preguntando cuándo arrancan, cuándo hacen más exploración, cuándo vienen a trabajar acá. Entonces, eso es muy bueno, es muy favorable para el proyecto. Como ya saben, dos carreteras, básicamente atraviesan lo que es el proyecto, la carretera libre, la nueva supercarretera Durango-Mazatlán, lo que permite que la exploración sea fácil y barata, básicamente no tenemos que construir caminos para perforación, agarramos veredas o caminos de terracería ya existente, que salen hacia ambos lados de las carreteras, y ahí ponemos las máquinas para perforar. Bueno, estamos avanzando el descubrimiento, como vamos a ver ahorita en los recursos. La empresa lo que ha hecho es enfocarse en los últimos, particularmente los últimos tres años, casi cuatro años, en expander recursos, y en aumentar la calidad de los recursos. Este año en particular ha sido más el enfoque hacia el incremento de la calidad de los recursos, convertir de inferidos e indicados, ha sido el principal enfoque en las vetas Napoleón y Copala, ya que estamos pensando en sacar un preliminary economic assessment de este año, entonces el enfoque ya va en esa dirección. La visión a largo plazo de la empresa, pues es convertirnos en un productor importante de plata, y en México, y continuar haciendo importantes descubrimientos en el gran paquete de concesiones en el que ya contamos aquí en Sinaloa. Vamos a, como les comentaba, voy a cubrir un poco sobre los recursos, recurso mineral, esta es la tabla con el detalle de los recursos que tenemos actualmente, la idea no es ver todo detalle, les voy a comentar los principales highlights. En categoría indicado, tenemos casi 156 millones de onzas de plata equivalente, o básicamente 9.5 millones de toneladas, con una ley de plata de 289, 2.41 de oro. Ese es el resumen, lo que es el recurso indicado. En la categoría de inferido, tenemos casi 170 millones de onzas de plata equivalente, o 12.2 millones de toneladas, a 239 gramos de plata, 1.93 de oro. Entonces, como pueden ver, es un recurso global importante. Otra cosa importante, que también lo vimos en la plática de Garnot, es los precios de los metales, que mencionaba cómo esta fluctuación en los precios, que se ha presentado, sobre todo el incremento en los precios de los metales, que se ha presentado más importantemente en este año, y en las últimas dos semanas, cómo cambian el valor económico, o el valor de los proyectos. En este caso, nosotros también, a pesar de que esta estimación de recursos, es apenas del 8 de enero, utilizamos precios de metales, como pueden ver, de plata, 24 dólares, 1.800 para oro. Ahorita, ya andamos, sobre los 2.400 en el oro, y sobre los 30 dólares de la plata. Entonces, ese supuesto de los precios de los metales, para este recurso, pues ahora ya es diferente, ya tendría que actualizarse, y cambiaría definitivamente lo que es el cutoff, ya que estos precios de los metales, forman parte de la ecuación de ese cálculo, el cutoff que aplicamos a estos recursos, que es de 150 en este caso, si aplicáramos unos nuevos precios, pues cambiaría bastante. Dentro del recurso global, tenemos que el 48% de los recursos, están en categoría indicados, el 90% del recurso, es en metales preciosos, oro, plata, si hay plomo zinc, pero no es muy grande, el contenido de plomo zinc. Y otra cosa importante, es copala, copala es la estrella de este proyecto, la beta copala, es una beta muy importante, lo vamos a ver ahorita, esta beta copala contiene el 53% de lo que es el recurso indicado, es una beta de alta ley, y de anchos también muy importantes. También con exploración, que tuvimos del 2022 al 2023, bueno, pues logramos hacer un nuevo descubrimiento, una nueva adición, a lo que es el recurso, que fue de la beta La Luisa, la cual aún en términos de recurso es pequeña, tiene apenas sobre los 29 millones de onzas de plata equivalente, en total, entre indicados e inferidos, pero todavía con un potencial de crecimiento importante, como vamos a ver más adelante. Este es el modelo de bloques de copala, como les contaba, copala es la estrella del proyecto, lo llamamos nosotros, the monster in the making, porque es una estructura que ha crecido en forma impresionante, y todavía aún tiene potencial de crecer. Esta estructura copala, como pueden ver aquí, es una estructura que tiene alta ley cerca de superficie, esta estructura hacia la parte norte en particular, donde tiene concentraciones altas de oro-plata, en la parte norte, hacia esta parte principalmente, también tiene bajo ángulo, tiene una característica la beta, que la parte norte, la estructura en general buza al este, aquí sería una, esta sería una sección viendo al oeste, nosotros vemos aquí, copala buza en esta dirección, hacia nosotros, hacia el este, y en la parte norte, la estructura tiende a tener bajo ángulo, aproximadamente 35 grados, pero también es donde tiene los anchos más importantes, en esta parte norte, donde hay altas concentraciones de oro-plata, llegamos a tener decenas de metros en ancho, en general, el promedio de lo que es la beta copala, oscila entre los 9 y 10 metros, el promedio global de lo que es la estructura, o sea, tiene un ancho importante, pero acá llegamos a ver algunos barrenos, decenas de metros, hasta una intercepción de 80 metros, que tuvimos por ahí, en todo el paquete de la estructura mineralizado, hacia la parte sur, el comportamiento cambia un poco, hay una inflexión, aproximadamente por esta parte de la estructura, donde se vuelve un poco más vertical, alcanzando, alcanzando, este, un promedio de los 55 grados, la mineralización, como les comentaba, toda la mineralización del proyecto PANUCO es epitermal, entonces, tenemos aquí la mineralización en copala, es en, en vetas, y brechas, stock work de cuarzo, este, con algo de carbonatos, tenemos este, abundante rodocrocita, rodonita, y, y también, este, desde luego, hemos encontrado adularia, ¿no?, en importantes, este, en importantes, este, concentraciones que nos han permitido hacer el fechamiento. Esto es Napoleón, esto es donde ocurrió, el descubrimiento, original, o el primer descubrimiento de mineralización, aquí en PANUCO, ocurrió aquí en la parte central del depósito, la beta PANUCO, es, es de hecho, un sistema de vetas, no es, no es una simple beta, al igual que COPALA, olvidé mencionarlo, COPALA también tiene displays, y tiene algunas estructuras stack, al fondo, este, pero aquí, Napoleón, es una, es una, es una sistema de vetas, que ya hemos delimitado por 2.5 kilómetros, como pueden ver, está, la mineralización está en una estructura, en una estructura conjugada de strike at leap, la cual, hacia la parte sur, hacia esta parte, está ramaleada, o desarrolla, o desarrolla múltiples displays, tanto al alto, como al bajo, lo que pudiera ser un indicador, de que estamos llegando a una zona, o a la zona de la cola de caballo, de la estructura, o posiblemente ya, la terminación, o el final, de lo que es, de lo que es la zona mineralizada, esa es una posibilidad. Otra característica importante, aquí de Napoleón, y les voy a comentar un poco más, sobre, sobre el sonamiento de los metales, que hemos hecho, pero en Napoleón, como pueden ver ustedes, la mineralización, tiene, tiene un plonch, o, basculamiento, si lo quieren llamar, pero tiene, tiene este cierto plonch, la mineralización, entonces, acá hacia la parte norte, en lo que llamamos, la zona de papayo, la mineralización, está expuesta, con anchos bien importantes, tenemos un rebaje abierto, en superficie, con beta expuesta, de 6, 7 metros de ancho, con contenidos, de plomo zinc, en superficie, sin embargo, la mineralización, de plata oro, no profundiza mucho, lo que interpretamos, en un inicio, o lo que interpretaron, los compañeros, ahí en proyecto, es que la mineralización, estaba, tenía un plonch, y que, por lo tanto, debía haber potencial, a profundidad, hacia la parte sur, lo cual se confirmó, con exploración, y ahora sabemos, que esta parte de acá, la mineralización, empieza aproximadamente, poco más de 100 metros, entre 100 y 200 metros, de la superficie, empresa, la mineralización buena, o la mineralización, de alta ley, aquí en Napoleón. La Luisa, les comentaba, es un descubrimiento, reciente, tenemos aquí la Luisa, perdón, tenemos aquí la Luisa, con esta mineralización, es un descubrimiento reciente, es todavía una beta menor, también con plonch, pero, todavía con potencial de crecer. Vamos ahora, a entrar a lo que es la geología, como les comentaba, la geología regional, básicamente, en el contexto, de la geología del país, vemos aquí, lo que es la provincia, de la Sierra Madre, vemos aquí, el complejo bateolítico, del paleoceno, del cretácico paleoceno, aquí en rojo, tenemos aquí, metasedimentos, que los tenemos aflorando, en el proyecto, y aquí, así, en esta estrella roja, tenemos el proyecto Pánuco. Otra cosa importante, que estoy poniendo aquí, otro elemento, son algunos distritos, o minas, en México, y algo que pueden notar, es que hay unas estrellas, aquí amarillas, que sobresalen, estas estrellas amarillas, están indicando, los depósitos, que tienen, más de un millón, de onzas de plata, uno, o más de un millón, de onzas de plata, la mayoría de ellos, están en lo que se conoce, como la faja de plata, en la margen, oriental, de lo que es la Sierra Madre, a excepción, de Sandimas, que está por aquí, por este lado, y bueno, y una pregunta, que nos hacemos nosotros, en Bisla, es, puede Pánuco, llegar a ser, porque actualmente, hay ocho, ocho, depósitos, o ocho distritos, o sistemas, con más de un millón, de onzas en México, entonces, la pregunta, que nos hacemos, es, puede Pánuco, llegar a ser el noveno, en México, con más de un millón, de onzas de plata, nosotros pensamos, que sí, y bueno, y de acuerdo, a un buen amigo, que es, muy reconocido, aquí en México, por, por su, por ser, este, un experto, en, en CRD, depósitos, y en epitermales, a lo mejor, ustedes conocen, muy bien también, este, él, él está de acuerdo, él piensa que sí, que Pánuco, de hecho, tiene esta posibilidad, de llegar a ser, un depósito grande, actualmente, Pánuco, en contenido de plata, equivalente, tiene 325 millones, de onzas, este, obviamente, sumando indicados, más inferidos, más una producción, estimada, antigua, o histórica, de alrededor de 100, o sea, ya andamos sobre los 400, y, obviamente, el potencial, todavía es, es bastante importante, no, perdón, aquí se me pasó, ¿por qué les menciono que el potencial es importante? Porque, aquí está, este es el recurso que tenemos actual, ¿verdad? Lo tenemos aquí, de este lado, en lo que llamamos el bloque oeste del distrito, sin embargo, nosotros todavía tenemos, básicamente, con muy limitada exploración, lo que es el bloque central y el bloque este, una de las interpretaciones que hemos hecho recientemente, es que este distrito está segmentado en tres partes, está segmentado por tres fallos regionales principales, una de ellas emplazada sobre o muy cerca de lo que es el sistema de vetas ánimas y otro, aquí, a un lado, justamente al lado de Copala, de la beta Copala, y tienen esta dirección, este es muy evidente, este está muy marcado, se puede ver en Google y el contacto a los metasedimentos con la secuencia volcánica del grupo volcánico inferior, entonces, son controles muy fuertes, están segmentando el distrito, actualmente, el 98% del recurso, de estos 325 millones de onzas de plata, residen en esta parte, entonces, caben otros 325, otros 600 millones de onzas, nosotros pensamos que sí caben, dentro de esta parte. Algo adicional es que hemos notado, aparte de estos desplazamientos verticales que les menciono o de estas fallas que están segmentando el distrito, es que pensamos que esta parte del centro está levantada con respecto a la parte este y la parte oeste, también, otro elemento importante que vemos acá es un basculamiento de las volcánicas, las volcánicas en este bloque oeste están busando hacia el sur surú, eso ha trabajado en favor de la exploración para nosotros, como vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, un resumen aquí de la estructural. Tony Starling ha estado en dos ocasiones en el proyecto, ha hecho trabajos, básicamente, nos han aportado bastante en el entendimiento de los eventos de deformación en el distrito. Él ha definido cinco eventos, obviamente, todos han sido importantes, todos han preparado estructuralmente el terreno, han hecho, han creado la permeabilidad, la preparación estructural para recibir la mineralización, ¿verdad? Pero, les comentaba yo del basculamiento, este basculamiento ocurrió en la etapa de formación número cinco, produjo este basculamiento de las volcánicas y este basculamiento, por lo menos lo que sabemos ahora en la parte oeste, favoreció la preservación de la mineralización de erosión. Como les mencionaba, en el modelo de bloques de Napoleón, la parte norte está erosionada o está expuesta a la parte de los sulfuros, pero toda la parte sur, la mineralización está a 200 metros debajo de superficie, o sea, se preservó toda, básicamente, toda la extensión vertical completa de la beta se preservó de la erosión gracias a este basculamiento que ocurrió en el mioceno en la etapa cinco, posterior a la mineralización. Aquí tenemos para enfatizar lo que es este basculamiento, les mencionaba en el modelo de bloques que se los mostré, aquí también se ve quizá un poco mejor, la línea punteada es el outline de lo que es el recurso y estos puntos representan la plata por ancho. Entonces, los puntos básicamente son zonas de alta ley o de anchos importantes y aquí se puede apreciar claramente el plunge, esta parte de acá con mineralización de sulfuros de plomo sin expuesta hacia acá, preservada toda la mineralización de la erosión gracias al basculamiento. Este modelo lo replicamos nosotros en la Luisa, la Luisa como les mencionaba es el descubrimiento más reciente, la Luisa se descubrió a finales del 2022 en diciembre y lo que hicimos fue dijimos, bueno, tenemos prospectos de vetas hacia el oeste de lo que es Napoleón en estructuras paralelas, es muy posible que esté pasando lo mismo, que tengamos el mismo basculamiento y que tengamos la mineralización con cinto plunge, la Luisa es una beta con una expresión muy sutil en superficie, ancho de 30 centímetros básicamente con bajos valores, entonces dijimos vamos a probar a profundidad de donde está esta estructura angosta en superficie, en riolitas por cierto, le buscamos un poco más al sur, nos movimos, perforamos un poco más profundo y encontramos bingo, como dicen, encontramos buena mineralización, ahorita les voy a mostrar la longitudinal, pero antes de eso, un poco más del soñamiento de los metales, estos son los metales base en Napoleón, como pueden ver acá alcanzan elevaciones más altas en la parte norte, hacia la parte sur se profundiza, tenemos algunas raíces de altas concentraciones de metales base, por cierto, hemos estado también trabajando ya con Terraspec, es un instrumento que adquirimos el año pasado y lo que estamos confirmando es algunos minerales que se pueden asociar con más altas temperaturas o posibles feeders hacia esta zona, acá tenemos mucha caolinita es mectita, mientras acá tenemos cericita o muscovita, incluso muscovita rica en magnesio. Entonces, estamos confirmando el modelo no sólo con la geoquímica, no sólo con la geología, los strike and dips, los rumbos y echados que tomamos de las volcánicas, también estamos agregando otros elementos, como es la alteración. Aquí ya pasamos a la Luisa, les digo, aplicamos el modelo de Napoleón en la Luisa, lo replicamos aquí, dijimos, nosotros aquí tenemos una expresión de lo que es la Luisa, les digo, de 30 centímetros de ancho, con bajos valores o relativamente bajos, no había despertado interés esta beta para la empresa, pero dijimos, bueno, vamos a picarle con unos barrenos un poco más profundo y así el sur y bingo, salió la beta, ahorita ya tenemos poco más de 29 millones de onzas de plata equivalente, pero la mineralización está abierta. En este plano podemos ver lo que es, les comentaba, aquí está Napoleón, esta es la parte norte con sulfuros expuestos, esta es la parte de Napoleón al sur, donde la beta se ramalea, forma estos esplais, aquí tenemos la Luisa y tenemos todavía algunos otros prospectos de otras betas que pensamos probar en el futuro. Vamos ahora, no sé cuánto tiempo me queda, pero vamos a pasar ahora a lo que son los resultados o lo que de la geocronología que acabamos de hacer, pero antes de eso, proveerles un cierto background de lo que es la geocronología de Argon-Argon, ¿verdad? Bueno, el método de Argon-Argon es un método de muy alta precisión, pero sin embargo su exactitud no va más allá de la exactitud de lo que es el método de potasio-Argon. El método de Argon-Argon utiliza estándares que se le conocen como Fluence Monitors, estos estándares son estándares o son minerales que fueron previamente datados por el método de potasio-Argon. Entonces, el método de Argon-Argon es relativo en cierta forma al método de potasio-Argon. Pero, lo que sí, lo que sí tiene el método de Argon-Argon es que es mucho más preciso que el método de potasio-Argon. ¿Por qué es más preciso el método de Argon-Argon que el de potasio-Argon? Bueno, porque el método de potasio-Argon para hacer las dataciones del método de potasio-Argon tiene que determinarse la concentración de potasio en una muestra y en otra muestra separada se tiene que determinar el contenido o la concentración de Argon, de Argon-40. Entonces, son dos muestras separadas y desde ahí hay una introducción fuerte de error, ¿verdad?, en las determinaciones de eso. Mientras que en el Argon-Argon se utiliza una sola muestra muy pequeña, una muestra muy pequeña donde se extrae Argon-40 y Argon-39 y se miden, en vez de medirse concentraciones absolutas, de esos isótopos lo que se miden son cocientes, son ratios en un espectrómetro de masas y los espectrómetros de masa son particularmente buenos para determinar cocientes, lo hacen en forma muy precisa. Un ejemplo de esto, me gusta hacer mención a este artículo, es un artículo que leí hace ya bastantes años, es que es para demostrar básicamente qué tan preciso es el método de Argon-Argon. Todos estamos familiarizados aquí o al menos todos los geólogos estamos familiarizados con la erupción del Vesubio, que destruyó Pompeya y Herculano. Bueno, esa erupción, esa catástrofe quedó registrada en el calendario gregoriano, se sabe con exactitud cuándo ocurrió, porque está en el calendario. Bueno, unos geocronólogos entusiastas decidieron fechar esa erupción y obtuvieron una edad de 1925 años más menos 94 años con Argon-Argon. La edad del calendario es de 1918. Entonces, obviamente el error es grande porque el error se magnifica entre más jóvenes la muestra, pero en sí el Argon-Argon es un método mucho, muy preciso. Ahora, ¿cómo se hace este fechamiento? Bueno, para poder hacer el fechamiento de Argon-Argon hay que básicamente o esencialmente crear Argon-39 a partir de potasio 40 y esto se hace en un reactor nuclear, ¿verdad? Entonces, hay que irradiar las muestras, se mandan a un reactor, se crea el Argon-39 y una vez que se creó el Argon-39 se extraen Argon-39 y Argon-40 a través de calentar la muestra, ya sea con un láser o con un horno de resistencia y se extraen los gases y se realizan en un espectrómetro de masas. Esa es la metodología en resumen. Ahora, otra cosa importante de la geocronología de Argon-Argon es que no solamente proporciona las edades, debido a que la muestra se tiene que calentar para extraer el Argon-Argon y el Argon-39 y el Argon-40 y se tiene que extraer a temperatura controlada, se va definiendo o se va registrando las temperaturas a las que van saliendo las diferentes cantidades de Argon, de los gases. Entonces, es posible determinar a qué temperatura salió cierta cantidad de gas y de qué edad era ese gas, o qué edad representaba. Eso se conoce como termocronología y eso ayuda mucho para determinar, por ejemplo, edades de alteración, puede uno fechar en una misma roca la edad de cristalización, la edad de la alteración o en el caso de un intrusivo, fechando diferentes minerales, orblenda, feldespato potásico, otro mineral, uno puede determinar diferentes edades para el mismo intrusivo y hacer interpretaciones respecto a la cristalización y el enframiento, se pueden frechar sisayas, en el caso de estructuras, es mucha, mucha la información que se puede extraer del Argon-Argon. Esta es una lista de minerales con sus diferentes temperaturas de closure, que se le llama, o la temperatura a la que se cierra el sistema al intercambio o a la difusión de Argon, ¿verdad?, porque es importante conocer este dato para poder entender el resultado. Ahora sí, vamos a los resultados, eso era para ponerlos en contexto y bueno, decirles, ponerlo, explicarles los resultados que se ven aquí. Obtuvimos edades diadularias, de Napoleón, de rocas volcánicas y de granodiorita, del complejo batolítico de Sinaloa. Lo primero que vemos arriba son las adularias, pero antes de eso, ¿qué es un plató H? Porque es muy común usar o la edad del plató o de la meseta en estos espectros de edades de Argon-Argon. Bueno, una meseta o un plató se define por tres o más pasos o steps consecutivos que se traslapan y que representan el 50% o más del gas extraído en la muestra. Como pueden ver aquí, esta muestra, la extracción fue de 70% del gas que formó este plató, lo cual es una edad muy, muy buena, es una edad muy confiable. Tenemos otras muestras donde no obtuvimos un plató tan bueno, obtuvimos mini platós como estas de acá o la mayoría, básicamente donde el plató está formado por el menos del 50%, en algunos casos 30%, en algunos 20% del gas. Ahí, la edad no es tan confiable o no puede ser tan confiable o simplemente si es la edad, representa la edad del mineral, pero la muestra estuvo afectada por otros procesos geológicos como puede ser alteración o calentamiento por alguna actividad hidrotermal posterior. En el caso de esto, vemos aquí, aquí fechamos un domo, hicimos el intento de fechar un domo, pero tuvimos una edad de… aquí, perdón, quisimos fechar un domo, pero no encontramos material fresco sin alterar dentro del domo, entonces lo que hicimos fue fechar feldespatos con fuerte alteración serisítica, entonces esta edad que ven ustedes aquí lo que representa es una edad de alteración, este es un domo que se encuentra en la parte, en el bloque noreste del distrito, está muy alejado de lo que son las vetas Napoleón y Copala. También fechamos, o hicimos el intento de fechar la edad de cristalización de una de las sendecitas cerca de Napoleón, sin embargo, aquí se ve una complejidad muy, muy seria en lo que es el inicio, en la etapa, en las extracciones iniciales de la muestra de gas argón, lo que nos está representando que hay alteración hidrotermal, esta muestra está afectada por alteración hidrotermal, analizamos la muestra con el NITOM para ver el contenido de potasio y si realmente pudimos determinar que el contenido de potasio es bastante alto en esta andecita, entonces aquí realmente lo que estamos obteniendo es muy seguramente una edad de alteración hidrotermal y no la edad de cristalización de la roca. Les digo, hicimos otros hochamientos, no voy a, bueno, aquí están todos los hochamientos que hicimos, los últimos dos espectros que les voy a mostrar es el de el de una riolita que fechamos, esta también tiene un plató muy decente, muy representativo, aquí no tenemos duda de que esta es la edad de cristalización de la roca y acá tenemos un granito, este es de Pánuco, este es de la, cerca de la mina de Pánuco donde es un mini plató, la edad no es muy confiable o representativa de la cristalización, puede estar representando una edad mínima de cristalización, eso es posible, pero bueno, esa es parte de la complejidad del argón-argón, ahorita es una interpretación muy básica la que hemos hecho de las edades, ¿verdad? Aquí están los resultados como les mencionaba, ahora, ¿cuáles son las implicaciones para la exploración? Poniendo, antes de eso, poniendo en contexto las edades que tenemos, este es el domo La Guayanera, está fuertemente alterado, de este tipo de alteraciones se ven a lo largo de la carretera cuando ustedes vienen manejando Durango a Mazatlán, poniendo en contexto, bueno, la mineralización de, la edad de la mineralización que tuvimos para Adularias, de Napoleón y Copal, es muy confiable, no tenemos duda que son edades confiables y sin embargo obtuvimos edades muy jóvenes, nosotros esperábamos edades jóvenes en base a la geología, en base a las relaciones de corte que veíamos a las estructuras, pero honestamente yo esperaba edades un poco más viejas dentro del oligoceno, pero un poco más viejas, no tan viejas como en Sandimas, que andan en el helioceno, nosotros obtuvimos este oligoceno tardío, tenemos edades, les digo, de la alteración, tenemos, determinamos dos edades de granodiorita o del complejo batolítico, que son congruentes con algunas de las edades que ya existentes en algunas otras dataciones dentro de lo que es el complejo, este, cretácico, superior, básicamente, y en sí es el resultado. Ahora, en las implicaciones para esto es que bueno, nosotros originalmente pensábamos que las riolitas o varias de las riolitas que afloran el distrito eran posmineral, ahora sabemos que ninguna de estas riolitas es posmineral, tenemos todas las rocas en el distrito hasta ahorita que conocemos son premineral, entonces, todas son susceptibles a prospección o a tener alteración que nos pueda guiar a nuevas estructuras, como les comento, hay basculamientos en los bloques, hay posiblemente mineralización ciega que puede estar cubierta o protegida de erosión debido a este basculamiento, como ya lo vimos en el caso de la Luisa, y bueno, la edad que obtuvimos de la alteración del domo de la guayanera es muy diferente a la edad de las vetas, es una diferencia de edad de, estamos hablando de cuatro millones de años, entonces, qué posibilidad existe de que haya habido otro sistema hidrotermal activo en la parte noreste, es posible y eso es algo que queremos investigar en el futuro también. Con esto concluyo, sin antes agradecer, bueno, a todos mis compañeros en proyecto que contribuyen mucho con su arduo trabajo en el proyecto para realizar interpretaciones, apoyarme con los trabajos y también agradecer al doctor Peter McGough por sus discusiones y contribuciones en el proyecto. Es todo, no sé, creo que no queda tiempo para preguntas, si tienen alguna. Gracias. Aplausos.